Oración a San Simón Apóstol para pedir por la sanación de un enfermo. Por la salud de... El bienestar y la vida del ser por el cual te pido. A padecimientos y dolores nos sometemos en este mundo. Por sus limitaciones físicas te ruego. Todo su mal y toda su enfermedad a tu intercesión entrego. Que el fin de su dolor y sufrimiento a su fin lleguen en su mejor momento. San Simón Apóstol, Apóstol que en los tiempos más difíciles, en las enfermedades más complejas y donde parecía que todo estaba perdido, tu favor y tu alivio lo hemos tenido. Con Jesús, tú, San Simón Apóstol, atravesaste valles y regiones. Con solo ver, tocar o hablar muchos enfermos fueron curados. Derrama hoy sobre este ser que padece y que tu intercesión agradece. Te rogamos que nos sanes de temores, miedos, falta de fe, riega en nosotros tu aliento de esperanza, de amor y especialmente sé entre nosotros esa extensión de la mano divina que tanto necesitamos. Jesucristo, eterno sanador de todo ser sufriente, eterno intercesor nuestro ante el Padre, Señor y dador de vida, guíanos en tiempos de prueba, de desgracia, de enfermedad, que por intermedio de San Simón Apóstol, todo dolor, toda tragedia y enfermedad, no logre tocar nuestra integridad. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.